Para el encuentro El Salvador-México, la Federación Salvadoreña de Fútbol FestFood pondrá a disposición de los aficionados 29.772 boletos, los cuales se venderán del 23 al 30 de mayo en los kioscos de Mi Ticket y en las taquillas de los Estadios Cuscatlán de San Salvador, Juan Francisco Barrasa de San Miguel y Oscar Quiteño de Santa Ana. La FestFood informó que tiene paquetes de boletos que incluyen entradas para los partidos contra Guyana, Costa Rica y México. Para adquirirlos habrá que presentar el DUI. En platea 150 dólares, sale a 50 dólares el boleto. En tribuna 100 dólares, sale a 33.33. En sombra 75 dólares, sale a 25 dólares el boleto por partido. En preferente 45 dólares, sale a 15 dólares y en sol general 28 dólares, sale a 9.33. Si sobran boletos individuales, después de la fecha de venta de combo, la platea va a costar 75, la tribuna 50, la sombra 30, el preferente 20 y el sol general 15. Tras conocer los precios de los boletos, varios usuarios en Twitter mostraron su descontento por los altos costos. Ado SC escribió, ¿Por qué tan caros los precios para ver la selecta? ¿Acaso darán una camisa original de la selección o qué? Clau Labu tuiteó, quiero ir a ver a mi selecta al estadio, pero con estos precios, robo al aficionado, solo lucro fast food, solo lucro. Por su parte, Carlos Trío afirmó, a mí los precios de las entradas de la selecta me parecen altos, no las voy a comprar y ya, asunto arreglado, sin drama incluido. Nosotros tenemos que salir, tenemos que salir a México y a Guyana y a Costa Rica. Entonces, esa inversión que se hace en los viajes tiene que salir de esto. La inversión que tenemos ahorita trabajando en selección sub-17, sub-21, selección mayor, selección de playa y selección de sala, son cinco selecciones que están trabajando, que comen, que tienen hospedados, es un gasto bárbaro, que entiendo. Entonces, la selección mayor, estos partidos son los que subsidian el trabajo de todas las selecciones. Por otro lado, para el partido entre México y El Salvador, a realizarse el 12 de junio próximo a las 7.30 de la noche en el Estadio Cuscatlán, la Policía Nacional Civil desplegará un operativo de seguridad con 700 agentes. Se ha diseñado de tal forma de que vamos a tener un solo acceso vehicular por la parte nor-oriente del estadio, de tal forma de evitar mayores congestionamientos y tener un mejor orden. Los horarios para venta de boletos en taquilla en los estadios quiteño, Barrasa y Cuscatlán serán de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y en mi ticket de 9 de la mañana a 7 de la noche. En El Salvador.com, Dennis Marquina.